como están amigos y amigas de youtube mi nombre es edilberto mejía bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el presente vídeo te voy a mostrar cómo encontrar el tiempo efectivamente elaborado a partir de una hora de entrada una hora de salida y un espacio para el refrigerio aquí estamos considerando los minutos que efectivamente se ha tomado el colaborador para su refrigerio aquí en tiempo efectivo entonces hacemos lo siguiente igual abrimos paréntesis hora de salida menos hora de entrada cerramos paréntesis y restamos a la función ns hora elegimos aquí está y nos pide hora minutos y segundos en hora voy a colocar cero en minutos ingresamos la celda correspondiente a los minutos y en segundos también ingresamos cero cerramos paréntesis y efectivamente el tiempo elaborado descontando el refrigerio es de 6 horas con 15 minutos aquí un dato importante posiblemente cuando utilices por primera vez esta función te salga de esta forma expresado en horas minutos y con am o pm en este caso para corregir nos vamos aquí a la opción de número nos vamos a más formato de número y borramos dejando solamente horas y minutos vamos a aceptar y ahí tenemos el tiempo efectivamente elaborado seguidamente arrastramos nuestra función para el resto de filas pero aquí como puedes apreciar tenemos un error aquí tenemos otro error y este error es debido a lo siguiente como puedes ver aquí ingresa a laborar 6 de la tarde y sale 2 de la mañana del día siguiente igual aquí ingresa 4 de la tarde y sale la 1 de la mañana del día siguiente entonces para evitar este tipo de errores hacemos lo siguiente aquí tenemos nuestra función principal y a la resta de hora de salida menos hora de entrada le vamos a sumar 8 horas más 8 damos enter y ahora si arrastramos nuestra función hasta el final y efectivamente como puedes visualizar ingresó a trabajar 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana restando 60 minutos son 8 horas efectivamente laboradas como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda aquí en su canal no olviden dejar sus comentarios compartir los vídeos suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta un siguiente vídeo tutorial